A la pregunta, ¿cómo vienes al colegio de forma habitual?, la mayoría de estos escolares responde lo mismo. Normalmente subo con mi hermana en coche. Normalmente vengo en coche con mi hermano o con mi primo algunas veces. En este taller, auspiciado por la Diputación de Jaén y premiado por la Federación Española de Municipios y Provincias, los alumnos del Colegio Miguel Hernández de Castillo de Locubín van a descubrir que el camino del cole puede ser divertido y sostenible. A los niños se les van dando puntos cada día que vienen de forma sostenible al colegio, andando, en bicicleta, en coche compartido también vale, y ellos van completando un póster de una serpiente muy grande y se les van dando premios para motivarlos. A nivel educativo se plantean dos puntos muy importantes como el cuidado y el respeto al medio ambiente y por otro lado el conseguir hábitos de vida saludable. Los cambios han comenzado ya. Ahora con el juego de la serpiente hemos quedado unos cuantos amigos y nos vamos en bici. Desde que nos dijo nuestra maestra siempre he quedado con mi amigo en el parque y íbamos subiendo andando. Me parece muy divertido y muy educativo y ayuda mucho a los niños para que se disciplinen y puedan subir andando todos los días. Además más divertido que subir en coche. El juego contempla premios como elegir una película o alargar el recreo y actividades complementarias para, por ejemplo, diseñar itinerarios seguros.